good morning tú me dijiste una vez que que tú trabajaste haciendo instalaciones de torres eléctricas que además fue en Ecuador o fue en Bolivia en Ecuador a Bolivia también fui a hacer torres de internet te preguntaba porque fuiste a La Paz, Bolivia si, conozco Bolivia, conozco muy bien conozco Santa Cruz, conozco La Paz, conozco y fuiste a trotar en La Paz a trotar no, no, a trabajar ah bueno, bueno, que bueno fuiste a trabajar, tú te das cuenta y cuando montar las antenas había que cargar las antenas, mover, porque son si, con grúas, todo, si, obviamente no, antenas, no hablando de antenas 80 metros de alto con estructura de hierro, no la antena de directv no la antena de directv con una estructura de hierro que pesa en toneladas ahí, ahí, no lo ponemos bueno, así sí es igual, eh o sea, eso que vos estás diciendo yo he sacado más allá eso sí es así pero con un par de aparatitos que te va indicando dónde está la señal nada más o por lo menos en el año 90 claro no porque te digo viste la sensación de de anorexia que de allá arriba el mal de páramo en las partes de oxígeno te llegó a pasar me llegó a pasar la primera vez que fui pero ellos te dan una pastilla que es muy simple tomás entonces no te divertiste no me di no me mareó o algo así no 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 divertido es hacerlo sin la pastillita es más por ejemplo en venezuela una grosería cada uno se divierte como quiere dijo uno y no te voy a seguir diciendo la frase sí en venezuela lo llaman el mal de páramo porque el páramo es la alta montaña entonces hay una carretera la carretera del el paso del águila que no es un águila está una estatua allí que le pusieron águila pero no es un águila es un cóndor el paso del buitre entonces el estando en la universidad nos vamos para allá viste todos chicos de 20 añeros con la cabeza quién sabe en qué revolución y entonces descubrimos que había una bebida que llamaban calentadito calentadito era una bebida alcohólica mezclada con con cacao así sabrosita entonces y otra que era como saborcito también como con con vino pasita bueno qué rico el calentadito yo no sentía el cuerpo se lo calentaba cuando estás allá arriba no te pasa nada pero cuando bajas te explota en venezuela decimos la borrachera la pea porque claro allá arriba el efecto del calor que hay calentadito calentadito cuando bajas te esas son las historias de la paz que no es la de cristo dice el que sólo utiliza la visión de cristo es la 305 estamos leyendo y dice el que sólo utiliza la visión de cristo encuentra una paz tan profunda y serena tan imperturbable y completamente inalterable que no hay nada en el mundo que sea comparable las comparaciones cesan ante esa paz y el mundo entero parte en silencio a medida que esta paz que esta paz lo envuelve y lo transporta dulcemente hasta la verdad para ya no volver a ser la morada del temor pues el amor ha llegado y ha sanado al mundo al concederle la paz de cristo es jesús acaba de escribirnos lo que él sintió en este mundo cuando alcanzó esa ese espacio de salvación ese punto donde se reconoció como el santo hijo de dios te acuerdas que hablábamos hemos mencionado en estos días varias veces lo de garis renar que le preguntó a arte y pulsar que cómo eran andar junto con jesús esto que acaba de escribir aquí el maestro padre dice la reflexión de la invocación la paz de cristo se nos concede porque tu voluntad es que nos salvemos ayúdanos hoy a aceptar únicamente tu regalo y a no juzgarlo pues se nos ha concedido para que podamos salvarnos del juicio que hemos emitido contra nosotros mismos amén lindo día para todos bendición